Bienvenidos a este nuevo semestre del año 2023, en el tercer periodo. Te habla Ovely Hernández, yo soy doctor en ciencias genenciales, con una maestría en gerencia financiera y economista de profesión. Voy a estar compartiendo en esta cadra, referente al área temática económica, financiera y gerencial, en donde podrás obtener conocimientos sobre estos enfoques álgidos y básicos para cualquier organización. Estaré a disposición por los medios electrónicos, correo electrónico, el chat del aula virtual, y estaré siempre disponible para cualquier duda, sugerencia o comentario que quieran hacer con respecto a la cátedra. Es una cátedra que vamos a dividir en cuatro cortes, a 25% cada corte, y en la cual les indico en la presentación del aula virtual, las fechas de cada uno de los cortes, y se les da la introducción de cada una de las materias, junto con el material de estudio que van a obtener de forma regular en cada periodo. Espero contar con su presencia, espero que sean participativos, espero que sean lo más activos posible, y logremos el objetivo de un mayor aprendizaje vía virtualidad, y estando siempre pendiente de sus comentarios y dudas. Suerte, éxitos y vamos a estudiar. Felicitaciones por esta decisión que han tomado de seguir adelante y sacar su profesión. Entre los dos lo vamos a lograr, sigamos adelante, y quedo en espera de sus comentarios para este semestre. Hasta luego. ¡Gracias!